Para el músico, el político, el panadero, el maestro y toda la gente también No importa lo que hagas, hácelo de verdad, hácelo con el corazón y todo va a estar bien Quiero que nos incomuniquemos a través de internet y nos juntemos a tomar un fernel El mundo está difícil, eso lo sé, el cambio empieza en uno, hay que entender Un día me dejé de quitar y del pasado me pude soltar y pude comprender que la vida es para pasarla bien Esta noche todo va a explotar y una revolución te alcanzará Porque adentro tuyo la respuesta está, ya no lo busques más No necesitamos nada más, estar firmes con la música Porque la vida es un segundo y en un segundo todo puede pasar Veo gente con tan buenas intenciones y tan buenos ideales, yo prefiero ese tren El mundo está difícil, eso lo sé, el cambio empieza en uno, hay que entender Un día me dejé de quitar y del pasado me pude soltar y pude comprender que la vida es para pasarla bien Esta noche todo va a explotar y una revolución te alcanzará Porque adentro tuyo la respuesta está, ya no lo busques más No necesitamos nada más, estar firmes con la música Porque la vida es un segundo y en un segundo todo puede pasar Esta noche todo va a explotar y una revolución te alcanzará Porque adentro tuyo la respuesta está, ya no lo busques más No necesitamos nada más, estar firmes con la música Porque la vida es un segundo y en un segundo todo puede pasar ¡Todo puede pasar! ¡Todo puede pasar! ¡Gracias! Gracias.